La victoria está en nuestras manos. Por tercera vez en su historia, el Rally Dakar se adentra en los caminos de Sudamérica. Tras descubrir el esplendor de Buenos Aires, la carrera se acercará a las fronteras de Bolivia y Perú, un aperitivo de las aventuras que seguramente nos aguardan. Bienvenidos al Rally Dakar Argentina-Chile 2011 en Buenos Aires. Buenos Aires, a orillas del río de la Plata, es el lugar idóneo para la salida del Rally. Se trata de una de las ciudades más grandes de Sudamérica y sus orígenes se encuentran en el comercio marítimo y la piratería. El espíritu de los porteños se refleja en el ambiente acogedor y distendido de la ciudad y también en su variada arquitectura. En la capital argentina se pueden descubrir influencias de Barcelona, París y Madrid y el barrio de Palermo, con sus parques y bares, es un marco perfecto para grandes celebraciones al aire libre. La salida del Dakar será todo un acontecimiento para los numerosos seguidores de esta mítica carrera. Argentina, famosa por sus maravillosas carnes, es uno de los mayores productores mundiales de alimentos. Dondequiera que estemos, podremos disfrutar de un buen filete en uno de sus numerosos asadores o degustar las omnipresentes empanadas. Nos encontramos, pues, en el corazón de una ciudad llena de energía, en medio de un verano caluroso, un lugar inmejorable para dar el pistoletazo de salida al rally más difícil del mundo.